Están próximas las elecciones de los dignatarios que ocuparán las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Vivienda. En esta célula del barrio y la vereda hay un espacio muy interesante para participar y deliberar. El 29 de abril será la votación. Desde 1950 se establecieron oficialmente las Juntas de Acción Comunal en Colombia. La entidad ha tenido desde entonces muy diversos momentos, pero sigue siendo una de las organizaciones sociales con una de las bases sociales más grandes y representativas. Se van a elegir 6.800 delegados para la Juntas de Acción Comunal. Pueden participar jóvenes a partir de 14 años. Qué bueno que los jóvenes hagan parte de estas Juntas, que es una expresión social y comunitaria sin ánimo de lucro. Muy especialmente para estos jóvenes que hagan parte de la Juntas de Acción Comunal. Se estima que son unas 423 Juntas de Acción Comunal y unas 16 Juntas de Vivienda Comunitaria las que estarán renovando su conformación de Juntas Directivas. Así como 20 ASO Comunales, en total son unos 6.800 dignatarios los que hay que elegir el próximo 29 de abril. Es muy importante las elecciones del próximo 29 de abril en lo que tiene que ver con las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria. Ya que son espacios de participación donde están directamente con la comunidad y donde esas organizaciones reflejan el sentir de tantas comunidades. La invitación es a que los jóvenes de 14 años, las mujeres, los adultos, todos participen para que el próximo 29 elijamos una Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda dignas de sus comunidades para que sigan trabajando por su desarrollo y compromiso con esas comunidades. El próximo 29 de abril podrán votar personas desde los 14 años de edad que vivan y trabajen en el barrio o en la vereda donde sea postulado o pretenda votar. Es importante en términos de que la organización comunal y sus directivos o dignatarios en el caso de la acción comunal son aquellos gestores que gestionan las necesidades de los barrios en términos, un ejemplo, una Junta de Acción Comunal en su barrio o sector tiene problemáticas de vivienda, de vivienda de alto riesgo, de salud, de deporte y recreación. En esos términos, estos líderes comunales tienen la tarea y la obligación de ir a gestionar ante las entidades municipales o departamentales, según sea el caso, de ir y buscar soluciones conjuntamente con el Estado, de ir a plantearles el problema que tienen en ese sector, en ese barrio, en ese instante, y de ahí plantear la necesidad, un ejemplo, crear una escuela, crear una cancha, gestionar un centro de salud, entrar a buscar las necesidades en problemáticas de seguridad en ciertos sectores, cómo coayudar con el Estado para que la convivencia sea lo mejor posible. Las votaciones serán en las sedes sociales de las Juntas de Acción Comunal y en los puestos de votación dispuestos por la Secretaría de Desarrollo Social. Dudas y pregúntelas, consúltelas en el siguiente correo electrónico de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Medellín. Fede.medellin2009.com Fede.medellin2009.com